Mark Milley afirma que Estados Unidos está lejos de poder aumentar sus reservas de municiones. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen mucho camino por delante para engrosar sus reservas de municiones y garantizar que el país esté preparado para cualquier guerra a gran escala, declaró el miércoles el principal mando militar estadounidense ante el Congreso. El general del ejército, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que la guerra en Ucrania ha dejado de manifiesto la enorme cantidad de municiones que se requieren durante cualquier conflicto a gran escala. Milley y el secretario de Defensa Lloyd Austin enfrentaron reiteradas preguntas de los miembros del Congreso esta semana sobre el impacto que la guerra está teniendo en el Pentágono, el cual provee a Ucrania de buena parte de las municiones que necesita para repeler a las fuerzas rusas. Ellos y los principales oficiales del ejército dijeron que el conflicto ha llevado a Estados Unidos a incrementar sus tasas de producción y reevaluar qué tanto arsenal se requiere en realidad en momentos en que las tensiones con China y Rusia continúan en aumento. Si hubiera una guerra en la península de Corea o una gran guerra entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos y China, las tasas de consumo estarían por las nubes, dijo Milley en su testimonio del miércoles ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Así que me preocupa, sé que el secretario también lo está. Tenemos mucho por hacer para asegurarnos de que nuestro arsenal estén listos para contingencias reales. Milley y Austin ordenaron que las fuerzas armadas lleven a cabo una revisión completa de todos sus planes de guerra y evalúen sus estimados de municiones, los cuales pueden servir de base para futuras peticiones presupuestarias. El Pentágono ha solicitado 30 millones de dólares en el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2024 para invertir en la base industrial y para adquirir el máximo posible de municiones que la industria estadounidense puede producir, dijo Austin durante la misma audiencia. Esta misma semana, la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, dijo a los legisladores que en este momento el Ejército se siente cómodo con que la cantidad de asistencia letal que hemos estado proporcionando no está socavando nuestra presteza. Pero seguimos el tema de cerca. Una preocupación en particular es la munición de 155 milímetros. Estados Unidos ha enviado a Ucrania 160 buses y más de un millón de municiones de 155 milímetros y se calcula que se disparan alrededor de 3 mil proyectiles al día, según el Pentágono. Wormuth, quien visitó la planta de municiones del Ejército en Scranton, Pensilvania, donde se fabrican los cartuchos, dijo que el Ejército pidió 1.500 millones de dólares en el presupuesto para reforzar esa producción. Añadió que a Estados Unidos le gustaría incrementar la producción de 20 mil a 75 mil proyectiles al mes para el 2025. Estamos colaborando de manera muy estrecha con la industria para tratar de hacer todo lo posible para que les sea más fácil aumentar tanto el volumen de su producción como la velocidad de su producción, manifestó. Cuando se le preguntó sobre el impacto en los soldados estadounidenses, el general James McConville, jefe del Estado Mayor del Ejército, dijo que las Fuerzas Armadas consumen alrededor de 150 mil cartuchos al año durante sus entrenamientos, es decir, alrededor de 14 mil al mes. Otro punto de apremio es la munición para el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes guiados, MLRS, que Estados Unidos también ha enviado a Ucrania. Wormuth dijo que Estados Unidos está trabajando para aumentar la producción de 6 mil a 15 mil al año. Austin y Wormuth también dijeron que el Pentágono espera que el Congreso permita planes de adquisición multianuales a fin de ahorrar dinero y darle estabilidad a la industria. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Rusia alertará a Estados Unidos de lanzamientos de misiles pese a suspensión del START. Rusia continuará alertando a Estados Unidos sobre sus lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y de emplazamiento submarino pese a su decisión de suspender el cumplimiento del tratado START-3, declaró hoy a la prensa el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Sin lugar a dudas, lo habíamos dicho, señaló el diplomático ruso al ser preguntado sobre si Moscú avisaría a Washington de estos lanzamientos según lo acortado entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1988. El viceministro de Exteriores ruso señaló que pese a que todas las notificaciones de las actividades en relación al START-3 han sido pausadas, Rusia continuará cumpliendo el acuerdo de 1988 sobre intercambio de notificaciones de lanzamientos de misiles. Cumpliremos dicho acuerdo de 1988, recalcó. Respecto al START-3, indicó que Rusia transmitió a Estados Unidos tanto verbalmente como por escrito nuestra posición en una nota del Ministerio de Exteriores. Al respecto, no puede haber segundas lecturas o eufemismos de ningún tipo, indicó al comentar las declaraciones del Departamento de Estados Unidos de que no había sido notificado al respecto de la decisión rusa. Sin embargo, señaló que a su vez Rusia no ha recibido ningún aviso de Estados Unidos de que haya tomado la decisión de pausar su participación en el START. Si ellos, en el marco de sus procedimientos, que según entiéndose diferencian de los nuestros, hubieran suspendido total o parcialmente el cumplimiento del acuerdo, entonces tendrían derecho a no enviarnos notificaciones, dijo. Ya que Washington no ha tomado la decisión de suspender por su parte el tratado, afirmó. Partimos de que violaron sus compromisos ante el nuevo START con su decisión de no transmitirnos sus datos en el marco de los intercambios semestrales. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 21 de febrero la suspensión del cumplimiento por parte de su país del nuevo START, aunque matizó que Rusia no abandona el pacto, sino que se limita a pausarlo por culpa de Estados Unidos y la actitud hostil de Washington, que apoya con armamento y finanzas a Ucrania. Firmado en el 2010 por los entonces presidentes estadounidenses y ruso Barack Obama y Dmitry Medvedev, el nuevo START limita el número de ojivas nucleares de largo alcance que cada país puede tener desplegadas a 1,550. También restringe el número de vehículos y sistemas de lanzamiento que pueden tener desplegados o en reserva Washington y Moscú, pero su pieza fundamental es el régimen de verificación que el tratado establece para asegurar que se cumplen estos límites. Las familias de Oklahoma que necesitan y califican para los beneficios de SNAP dicen que no han recibido nada. Docenas de padres han dicho que han recibido una tarjeta por correo con el nombre de su hijo, con instrucciones sobre cómo configurar una transferencia electrónica de beneficios pandémicos o tarjeta EBT. El problema es que muchas de las personas que lo han obtenido no califican. Veo en internet que no soy el único, por lo que el problema debe solucionarse, dijo Kyla Sheet, una madre en el distrito de parques de Choctaw, Nicoma. PEBT es un programa que ayuda a los niños a recibir comidas gratis o a precios reducidos en la escuela. Solo una tarjeta estilo tarjeta de crédito con su nombre. No había otra explicación que algo sobre recibir beneficios de alimentos durante el COVID, dijo Sheet. Está financiado por el Departamento de Servicios Humanos a través de una subvención federal, pero algunos padres que han estado recibiendo cartas por correo dijeron que no califican para ello. Es preocupante que el gobierno o quienquiera que esté enviando dinero sin ningún motivo, supongo, o para aquellos que ni siquiera lo han pedido, dijo Sheet. Sin embargo, algunos padres dijeron que les vendría bien, diciendo que la comida adicional sería beneficiosa para su familia. Definitivamente nos beneficiaríamos porque ayudaría a obtener lo que necesitamos, leche, huevos, especialmente el precio de los alimentos hoy en día, dijo Sadie Smith, madre de Epic Charter School. Entonces, ¿cómo se está resolviendo el problema? El programa de nutrición del Departamento de Educación del Estado dijo que saben que los padres que no calificaron para las tarjetas las recibieron, pero la mayoría de ellos no tienen fondos cargados. Dicieron que el DHS detuviera todos los pagos y están en proceso de resolver el problema para reiniciar los pagos para aquellos elegibles. Si su hogar no califica, dijeron que no active la tarjeta y la destruya. ¿Te ayudaría a saber? En lugar de comer fideos, ramen, porque eso envejece, dijo Smith. El Departamento de Educación del Estado también dijo que todavía están trabajando en el tema y que tendrán más información para nosotros más adelante en la semana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!